La número 7, no la 4, la 7 porque por petición de algunos de ustedes y además por sobrereflexión mía, me conviene más tener la mano a partir de hoy para las próximas lecciones. Se trata de Freud y como verán ustedes enseguida, justamente el material que aparece Freud debería haber ido ya un poquito más adelante, pero en la estructura del programa yo no pensaba como pienso hoy, lo cual significa que uno avanza en el pensamiento o por lo menos se mueve en él, puede ser retrocediendo. Yo creo que si salimos ganando todos, empezar poniendo hoy por delante del 4, la 7. La 4 será dentro de 15 días. Se me ha pedido también que dé forestito la bibliografía y a partir de la próxima lección tendrán ustedes en una hoja la bibliografía de las lecciones pasadas más la de las futuras. Así que dentro de 15 días el curso estará estructurado, no definitivamente que no es posible siendo antropología, pero sí decentemente que es necesario siendo antropología. La bibliografía que vamos a usar hoy, digo que la repetiré por escrito incluso en la pizarra hoy y el próximo día cuando la dé entera, sería la siguiente. Primero, el libro de Joseph Geber, El problema del hombre, no aconsejo que lo compren más que a los que tengan intereses filosóficos. Es una visión puramente filosófica del hombre. Filosófica para mí se opone, no, pero se contradistingue de existencial. Es un estudio frío del material humano. Frío. Totalmente frío. Filosófico, para decirlo así. Pero es muy interesante. Geber es un buen filósofo, más bien dependiente de la escuela de Frankfurt. Durante el año diremos lo que esto puede significar. Pero es muy interesante. Desde luego, un antropólogo, desde la filosofía, no puede ignorar este libro. Lo escribiré después en la pizarra con el nombre completo y lo verás. Con él está traducido, El problema del hombre. Segundo, otro alemán, Arnold Gehlen, El hombre. También traducido. Todo esto me parece que son síguenes, si no me engano. Sí, editorial, sígueme. El hombre. Ese es más fácil de digerir. También muy filosófico, pero no tan fríamente filosófico. Es mejor comprar, si hay que comprar, este, que no el primero. Aun cuando digo que la antropología no puede ignorar estos hombres que hoy están pensando por el hombre y que piensan desde los últimos momentos. Acaban de salir estos libros prácticamente. Y luego en España tenemos una colaboración magnífica, Antropologías del siglo XX, de Juan Sagún, de todos los antropólogos de las universidades de España, bueno, las universidades de España, más bien Barcelona y Madrid, con estudios extraordinarios sobre las antropologías actuales. Más o menos, como ustedes verán por el índice, es lo que estamos haciendo nosotros. Esto sí se acerca mucho a la antropología existencial. Por tanto, si alguien ha de comprar un libro, es este, en todo caso. Y no tengo comisión sobre el índice, pero está muy bien hecho. Son colaboraciones, una de ellas de Antonio Caparrós, de Barcelona, muy bueno sobre Freud, al cual no seguiré, más que evidentemente de rechazo, pero sí es muy interesante la visión psicopatológica del hombre a través de los estudios de Freud, como vamos a ver nosotros por nuestra vida. Así que la bibliografía de hoy, además de los datos que todo el mundo sabe de Freud, de cualquier estudio filosófico sobre Freud, o médico sobre el psicoanálisis, tenemos una visión antropológica de Freud en este libro. Los autores que he citado son los siguientes. Lleber, el hombre, Llewellyn, y después una colaboración de diferentes autores de Juan Sahagún. Estos tres son los que hemos citado. Y los tres son de siguiente. El penúltimo día hablé también de Edgar Morin, y acaba de salir un libro recientemente, para salir del siglo XX. Morin sí que es el hombre que ha dejado de ser insular y coordina, integra todo el saber de todas las ciencias del hombre, y no del hombre, incluso cósmicas, biológicas, en una síntesis que intenta hacer por tercera vez, y que no acaba de hacerse porque no está maduro del todo el tema. Es muy interesante el libro para salir del siglo XX, de Edgar Morin. Veo que dije el otro día que este hombre, hay que tenerlo siempre en cuenta, porque es el más significativo de los estudiosos del complejo humano desde todos los ángulos del saber actual. Mucho trabajo de computadora que él domina, y luego digiere los datos. Y ya entremos en el tema de hoy. Freud, situarlo, es fácil, es un hombre del siglo pasado y de este. No pertenece solamente a la generación del siglo pasado, tuvo la suerte para él de vivir muchos años, ochenta, largos, mil ochocientos cincuenta y seis, mil novecientos treinta y nueve. Es contemporáneo, por tanto. Murió al principio de la guerra europea, segunda, con mucho dolor, en Londres, donde escribió su última obra sobre el monoteísmo. Como ustedes saben, murió de un cáncer de boca, monstruoso, de forma que hubo que aislarlo, porque no se soportaba el hedor y el fetor de su descomposición, y él la soportó heroicamente. Desde un total absoluto y negro ateísmo. Porque él tenía la idea de que Dios, como lo veremos de paso, no es más que, a través de Feuerbach, una proyección del subconsciente. Lo diremos hoy. Freud, tampoco se llama Sigmund, como se bautizó él, sino Segismundo. Su padre, que era judío, le llamó Sigismundo, y él corrigió el nombre, y se llamó siempre Sigmund. es un médico y después psiquiatra. Y lo primero que hay que decir es que la antropología de Freud no existe. no es un antropólogo. Curiosamente, si ustedes se dedican a ojear las historias de la filosofía, Freud no suele estar, por lo menos a Drede, en un capítulo a Drede, no suele estar en historias de filosofía. No se le considera un filósofo. Es más, sus discípulos, en una reunión que tuvieron en Roma el año 69, hace 13 años, 1969, de psicoanalistas, declararon que el método freudiano y sus consecuencias no constituyen una antropología. Lo digo a Drede antes de empezar porque aquí estamos tratando de antropología. Por tanto, Freud no es un antropólogo, según sus discípulos, él tampoco lo quiso ser. No entra, por tanto, como antropólogo en el campo del pensamiento filosófico, sino que es un puro médico psiquiatra, psicoanalista, fundador del psicoanálisis, que se mete en el estudio del hombre a través de unos caminos que él mismo inventó. Pero, dicho que Freud no quiso ser un antropólogo, y dicho que sus discípulos dicen que el freudismo no es una antropología ni un sistema filosófico, sí debemos decir a partir de ahora una cosa interesantísima, y es que el hombre después de Freud no se puede estudiar sin Freud. Absolutamente. Si Freud no nos dio una antropología que no nos la dio sistemáticamente, nos dio unas herramientas, un material de trabajo, de acceso al hombre, antes de las cuales, herramientas, ciertos caminos al interior del hombre estaban cerrados, y que por tanto, si queremos llegar hasta el sótano, ya empiezo con terminología freudiana, si queremos llegar hasta el sótano del hombre, conocer su subfondo, su subconsciente, necesitamos el material que él descubrió. Así pues, y termino la introducción, si Freud no hizo ni escribió una antropología, si no surgió de un material que después de él es imprescindible para todo estudio serio que se quiera hacer del hombre. Para aquellos que han llegado a Freud de alguna manera, incluso a través de la filosofía, conviene recordar que en España Freud nos llegó después del freudismo. En otras palabras, que la idea que solemos tener de Freud en España es post-freudiana. Eso es una desventaja enorme, porque conocemos a Freud a través de la antítesis de su obra. Eso es peligroso. Si el diálogo por tanto da de sí, lancémonos después al diálogo y al coloquio para ver si hay cosas que yo haya dicho y que se sienten o se saben de otra manera, lo cual no quiere decir que hay que corregirlas en el público, sino a veces en el lector. Pero sí conviene tener muy claro que es muy frecuente y se quejan los psicoanalistas hoy en día, es muy frecuente tener una idea de Freud post-freudiana. Y que por tanto pensamos que Freud es lo que nos han dicho que es los que vienen después de él, amigos o enemigos. En cambio, Freud es lo que es él, hay que ir directamente a él. Ustedes saben que ya en vida de Freud y bajo su influencia que fue muy pequeña en vida, la suerte es que vivió 80 años como ustedes ven, ya en vida tuvo dos grandes escuelas enemigas e hijas a la vez. El complejo de Edipo empieza. Dos hijas que le comieron, que fueron Jung y Adler, una escuela alemana y una suiza de psicoanálisis justamente. Adler, ustedes lo conocen por el grande invento de una inmensa palabra larga como un carril, Minderwertigkeitsgefühl, el sentimiento del complejo de interioridad, una sola palabra. Lo hacía, Adler era maestro como Hitler también, para pegar palabras, el alemán se presta, se pueden hacer trenes con palabras. Esta es una, el sentimiento del complejo de interioridad. Para él este complejo es fundamental, con lo cual ya se comió el subsuelo de Freud, en vida. Jung es igual, Jung es el complejo colectivo, el complejo de la humanidad, un buen trabajador, un buen psicólogo también, y le comió mucho terreno a Freud. De forma, cuando Freud llegó, digamos, fuera de Alemania, menos Inglaterra donde estuvo él y murió, llegó ya a través de los mordiscos que le habían dado sus propios discípulos. Nosotros iremos directamente a Freud y luego veremos en todo caso las consecuencias que se puedan deducir del post-Froidismo. puntos que se deben conocer de Freud y que nos van a servir. Pienso que los diré todos, pero desde luego los diré en la proporción en que nos sirvan a nosotros de material. Repito, que no estoy exponiendo un punto de vista del hombre, que es lo que debemos hacer este año, sino que hoy es una lección especial. Estamos poniendo sobre la mesa los instrumentos que no son más, que usaremos para estudios del hombre posterior. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Lo primero del todo. La visión del hombre como dividida en tres partes. El consciente, el subconsciente y el super ego o la sobreestructura. Las pintamos en la pizarra para poderlas comentar y que queden claras. Freud es un autor que se lee muy bien y por tanto es muy fácil leer, está traducido totalmente en castellano, pero no hay problema para encontrarlo. se lee muy bien, se lee incluso con alegría. Yo aconsejo siempre a los que quieran entrar en Freud y empezar por detrás. En el año en que murió, en 1939, escribió una obra curiosísima, Moisés y el monoteísmo, que casi nadie conoce. Y es una sección al vivo del subconsciente de una religión, no de un hombre, esto va a ser igual, de una religión que es la mosaica presidida por un dios que es Yahvé, el pleno y el relámpago. Es impresión. Evidentemente tiene cosas de aficionado, claro, hablar de religiones ya en el año 39 era muy arriesgado, porque el conocimiento de la religión ha corrido mucho justamente en este sitio. Freud, por ejemplo, ignora cosas tan fundamentales como Fraser, al que cita sin conocer, se ve enseguida, y como Eliade, que empezaba en aquellos tiempos que él no pudo conocer. Lo ignora y simplifica. No se puede decir, por ejemplo, de Moisés y de los hebreos salidos de Egipto lo que con dos pinceladas liquida Freud. No se puede decir. Pero sin embargo, los caminos que insinúa son extraordinariamente positivos. Otra vez lo mismo, por tanto, el tratadito de religión de Freud lo publicó, Spasacalpe lo publicó, editó este tratado. El tratado del monoteísmo de Freud no es un tratado religioso. Si van por ello, se equivocarán. No quedarán satisfechos. Es un acopio de material para abrir en canal el fenómeno religioso y entrar en las bodegas de este tema. Eso sí que es. Pero de ahí no pasa. Leando pues así, como se puede leer, por ejemplo, la interpretación de los sueños, el Traum Deutung, que es famoso, todo alemán lo sabe de memoria. Hablaremos mucho. La introducción de los sueños. O, por ejemplo, otro libroto muy, muy bueno, muy pequeño, Totem y Tabú. También famoso. Pues ya, ya no digamos más. El Freud en el psicoanálisis es el más conocido, el que lee todo el mundo, el que se acerca a una antropología y no lo es, y el que defrauda a los no especialistas. Mejor empezar por estas cosas de arrabal, de suburbio, que tiene Freud. Estudio del monoteísmo sin que le interese el monoteísmo. Interpretación de los sueños sin que le interesen los sueños, sino lo que dicen los sueños. Totem y Tabú sin conocer el fenómeno complicadísimo de lo que es la religión animista del Totem y sin embargo poniendo material a través del Totemismo y el animismo sobre la mesa que sirve muy bien para seccionar religiones y quedarse con la entraña desnuda tan pitante de la religión. Para Freud, primer elemento, digamos, lo que se conoce por el subconsciente. El hombre está constituido por una primera parte que es el superyo, lo ponemos estructurado tal como debe estar, la parte de arriba es el superyo. La parte segunda es la conciencia y la parte tercera es el sub, la conciencia subconsciente. Lo del subconsciente que lo explotará tanto Jung y Adler pongo los nombres por si antes les quiera anotar. Jung era también judío, Adler no lo era, es curioso que estamos en un mundo de judaísmo, estas grandes intuiciones suelen ser judaicas. Freud es judío, Jung también lo es, vimos que Marx también lo era, es muy interesante, no se ha hecho el estudio de una mentalidad judaica fuera del judaísmo en Europa. El subconsciente, para estos tres estadios hay que pintarlos así, este es el invento de Freud. Hasta ahora se ha hablado de conciencia, digamos el cartesianismo, esto es la luz de la conciencia, la razón, moda francesa que conocía Freud perfectamente, la razón de carne. Hasta ahora Europa desde el siglo XVIII ha vivido de la conciencia, de forma que adoramos la conciencia, estimamos la conciencia y lo peor describimos al hombre por la conciencia. El hombre es su conciencia, yo lo dije el otro día, el hombre es su conciencia. Y Freud dice, sí, sí, es verdad, y en el hombre la conciencia es esta punta del iceberg. Esto. O sea que cuando conozcas la conciencia del hombre conoces esto. Una décima parte girándola. Por debajo de la conciencia y sumergido, si esta es la línea de flotación de la conciencia, por debajo de la conciencia sosteniéndola, sosteniéndola, está todo el iceberg sumergido, que son nueve décimas partes, que se llama el subconsciente del cual vamos a hablar en ese momento. Esta conciencia, esto ya es el descubrimiento de Freud, la conciencia, la puntita de la conciencia está sostenida por el subconsciente de forma que si no hubiera subconsciente, la conciencia se hundiría. y por tanto, intentar acudir al hombre para conocerlo o para curarlo, tiene mucho lo de curarlo porque él es médico, ¿verdad? Pero nos importa igual, es un instrumento más. Acudir al hombre para curarlo y acudir a él entrando por la conciencia es jugar un papel muy delicado. Por la conciencia le puedes curar una décima parte de su enfermedad o una de sus diez enfermedades. Las otras quedan debajo si no llevas a la. ¿verdad? ¿Y qué es el subconsciente? Empecemos a definir. Pues el superyo lo hablaremos al final, empecemos ahora por debajo. La estructura del hombre es esta. El hombre puesto de pie, por tanto, de abajo arriba va en esta dirección. Lo más bajo son sus bodegas. El subconsciente lo que aparece ya a la luz del día es la conciencia que es una pequeña parte de su ser pero el superyo que estruja, hay que pintarlo luego así, estruja la conciencia y el subconsciente desde arriba, o sea, pesa sobre ellos. Se puede hacer el reloj de arena y se entiende luego la punta de la conciencia lo que se entiende. Volvamos al tema, pues, hasta ahora conciencia ha sido la definición del hombre. de manera que hemos dicho que el hombre es lo que es su conciencia. El hombre es grande por su conciencia. Todo el hombre que tiene de no conciencia es animalidad. Como animalidad es prehumano, están los animales sosteniéndolo por nosotros, hasta ahora sería estudiada solamente la conciencia. Pero, Freud dice, esto es cierto, la conciencia es la parte luminosa, la puntita que se ve sobre el mar, que dice, pero está sostenida por todo un mundo de realidades obscuras, nocturnas, que es el subconsciente. ¿Y de qué está construido el subconsciente? Primero, el subconsciente ahora está construido por las experiencias de la humanidad, muy importante, otra vez material de trabajo, todo lo que la humanidad ha vivido antes que yo, lo tengo yo en mi bodega. Lo que sucede en el fenotipo, sucede en el ontotipo, o lo que pasa en la fenogenia, sucede en la ontogenia, son palabras que viven en verdad, no son nada que viven ya en humanismo hoy en día. La filogenia, el fulon humano es la raza, la raíz, la raza. Pues lo que sucede en el fulon, lo que la raza ha hecho en dos millones de años, sucede abreviado siempre en el on, en el ente, personal. Luego el hombre siempre una abreviación de la historia de la humanidad. Lo que la humanidad ha hecho en dos millones de años, lo hago yo en años. Y así sucesivamente para los hijos, nietos que vengan detrás de nosotros. Luego cualquiera de nosotros es una abreviación de la humanidad. Condensado en mis bodegas, no digo subconsciente, lo diremos después, ¿verdad? En mis fondos, condensado en mis fondos está todo el hambre, sudor, lágrimas, alegría, progresos, enfermedades, saludes, hambres, sedes, falta una palabra, no digo, todo esto también. Eso por la humanidad. Y segundo, además, y esto ya empieza a ser un nivel personal, todas las experiencias de la humanidad somos herederos de todos nuestros abuelos. Experiencia personal, todas aquellas pulsiones, la palabra es suya, es muy buena, pulsión, es la misma raíz de pulso, las cosas que desde dentro, como el corazón, pulsan, palpitan, las palpitaciones, los empujes, el derecho, el latín, pulsos, las, los, sí, la, empujones, que da desde dentro una realidad que yo no sé cuál es, que vamos a descubrir poco a poco. Por tanto, las pulsiones escandalosas, la palabra también es de él, las traducciones españolas que yo consulto suelen ser muy buenas porque traducen estas palabras como yo las diré, no son mías, hay que cogerlas porque es descriptivo porque no se les da. Y las pulsiones escandalosas del ser personal, por tanto, del honto, del gen mío, de mi ser personal, las pulsiones escandalosas que nunca se habían estudiado pero proceden de mí. Por dentro me está, me está, por ejemplo, subiendo, y yo te voy, él lo sabía a través de enfermos, lo veremos luego al revés al volver. Por dentro me está subiendo ahora el pensamiento y digo, ¿y por qué no he hecho yo un berrido aquí adentro de toda la gente? Y el conciente dice, no, cojo la idea del berrido y me la meto para abajo, ahora, ahí, a callar en la bodega. Todas las pulsiones escandalosas, él piensa mucha sexualidad en la que hablaremos también, ¿no? Porque no haces una guarrerilla ahora en público, no, coges la idea adentro, a la bodega. Todas las pulsiones escandalosas que nacen del sofondo mío, al llegar al consciente, el consciente, como no están de acuerdo con el superyo, con la estructura social, por ejemplo, el consciente las agarra, las retuerce después y las mete en la boca. Así que el subconsciente está hecho de experiencias de la humanidad, de pulsiones escandalosas personales que el consciente al no aceptar reprime, esta es la palabra que nos faltaba, las represiones. Represiones. Tanto pulsiones escandalosas que llamamos represiones. Vean ustedes, bueno, la represión esta sí la conocían, ¿verdad? Reprimir un deseo, reprimir un instinto, instintos reprimidos, esta persona es un saco de represiones, es un reprimido sexual, ¿verdad? Y lo decimos yendo por la carretera incluso. Lo hemos aprendido, lo hemos aprendido tanto que nos suena dentro. ¿Sí? Es que, ven ustedes cómo es material de trabajo. Todo esto no es, no es una estructura del hombre sin más, es una visión médica del hombre, quizás conviene decir que como fue interamédico, para él la humanidad es un enfermo. Es importante, es muy importante. La humanidad es un hombre que tiene él en la mesa o sentado en el sofá del psicoanálisis y lo está escuchando y el hombre de la mesa está diciendo guarradas continuamente porque como ahora veremos, el psicoanálisis es echar mano del subconsciente tras esas represiones escandalosas y sacarlas fuera y te quedas tan pancha cuando las has vomitado. Y el médico que lo ve, pues, mira qué fondos tiene el tío, qué sucio, qué cochino, va sacando todo. Así ve él la humanidad, claro, es un enfermo. Es que toda la humanidad está enferma ahí. Claro. Tiene una neurosis obsesiva e incurable la humanidad que se llama religión. ¿Así? ¿Qué pasa? Nada más. También lo veremos porque entra también en el subconsciente. Dejemos esto aquí. Así que las bodegas que cada cual de nosotros tenemos y encima no reímos, pero las tenemos de muy serio. Estas bodegas están constituidas por una historia antes de nosotros, una historia de la humanidad tenebrosa, luminosa, no me interesa demasiado una historia de la humanidad que yo llevo almacenada dentro de mí puesto que la alforja del patrimonio humano me ha llegado por mis padres, la tengo dentro de mí metida dentro. Segundo, más todas aquellas cosas que desde la infancia para acá, como veremos después, han llamado a la puerta de mi conciencia en mí. ¿Por qué no das un dito? ¿Y por qué no me pegas un tiro a este? ¿Y por qué no le dices a este lo que piensas de él? Y en el conciente la dice, no. Entonces agarra las cosas y las mete dentro, pero apretadas, reprimidas, la represión. Por tanto, el subconsciente está hecho de represiones, también. La represión tiene importancia para Freud, porque Freud, claro, como no es estructura, sino que va por trataditos, va diciendo cosas que hay que pescarlas al vuelo, como pájaros soltados. Y suelta aquí un pájaro. La represión es muy importante, no te rías de ella, porque la materia nunca se destruye, ya está diciendo cosas de la física de su tiempo, sino que se cambia. Lo cual quiere decir que las cosas que cambian no es que se destruyen o desaparecen, es que se acumulan en algún lugar. Pues bien, toda la materia de una represión, cuando tú coges un deseo, por ejemplo, un deseo sexual reprimido, toda la fuerza pulsante de este deseo queda en la bodega. El gran deseo que con un martes que quería salir de madre y lo has metido en la bodega, está siendo el mar encadenado, pero mar en la bodega, y está gimiendo, gritando y pulsando. Pero cada deseo reprimido que pueden ser centenares o miles a lo largo de la vida que tienes encadenado en el subsuelo, son mares encadenados que están en el subsuelo. Se acumula la materia. Por lo tanto, cuanta más represión tienes, más presión hay por debajo y puedes reventar la presión. Ya no crees. Es importante decirlo, por lo tanto, no basta. Es que el consciente, para Freud, Freud es un subconscientista. El consciente es un tirano. La consciencia no está. Lo que ahora estamos manejando es un tirano. Y la consciencia cree que cuando ha cogido un deseo le ha dicho, a la bodega y cállate, ya se terminó. El perro sigue rezongando años y años. Y a lo mejor un día a los 40 años te sale un ladrido y dices, ¿y dónde sale esto? ¿Dónde sale? O sea, es tonto. No la piensa en casa, está ahí abajo. Está ahí abajo. Está ahí abajo. ¿Y cómo es que ese hombre a los 80 años ya un santo ha matado? ¿Cómo que no? Claro. Por un deseo reprimido de los 4 años a lo mejor de infante o no tenía en la bodega y el tonto se creía a la consciencia que al tenerlo en la bodega ya estaba matado. Y no está matado sino que está sencillamente encadenado. La materia explosiva, digamos pulsante, las pulsaciones o pulsiones, la materia pulsante está debajo y se acumula. Por eso hay tantos enfermos que conscientemente no saben de qué y con que te asomes a las bodegas. Hay tal jauría ahí abajo y tú dices, claro, pero es que es milagro que vivas con lo que tienes ahí abajo. Bueno, pero ahí viene el problema. Sigamos. Es que además de A y B tiene C. En la bodega está además de la experiencia humana. Conviene retener las tres cosas. La experiencia humana que es de siglos. Segundo, de las pulsiones escandalosas de lo inconfesable que no hemos pasado arriba en el consciente, sino que el consciente ha encadenado y ha reprimido y lo ha metido en el subconsciente, en las bodegas. Tercero, está además la intranquilidad humana, digamos, la neurosis. Obsesiva que se llama religión y que ahora desentrañaremos por otro lado porque esto da de sí mucho para la antropología. La religión es notar que la pone en el subconsciente y la pone como una pulsación reprimida y por tanto muchas enfermedades que el consciente no sabe dónde vienen vienen de una situación religiosa. Eso es muy importante. Él es ateo, llama a religión por tanto a neurosis. Él la compara con la neurosis obsesiva de cualquier enfermo mental. Hay enfermos mentales que se han de lavar y si no se lavan no me han lavado no me han lavado bien y se me van a lavar. Y si no, la neurosis obsesiva de lavarse. Bueno, que si esta neurosis obsesiva la tiene toda la humanidad en el sentido trascendental. La neurosis religiosa y estás diciendo pero y a lo mejor yo no soy amigo de Dios y a lo mejor a mí me meten en el infierno y a lo mejor estos son neurosis. Está continuamente el escrúpulo la escrupulosidad mental. Así que en el subconsciente están también las neurosis obsesivas completamente las religiosas de las cuales digo que hablaremos porque las hemos de desdoblar. Las llevaremos de aquí a un cuadro más grande y las pintaremos. Esto es el subconsciente. Bueno, descubierto esto. No hemos descubierto nada. El consciente es el consciente. El consciente sabe si a mí me dan un golpe aquí y me duele el consciente te duele porque te han dado un golpe. Ahora, si el golpe me viene de abajo como el subconsciente es subconsciente no es consciente el subconsciente. El subconsciente tiene sus motivos el perrido que he dicho el ladrido que he dicho y tú dices ¿qué pasa aquí? Como está abajo en la bodega cerrada la puerta ¿qué está pasando? El subconsciente no es consciente es subconsciente está por debajo. Todo aquello que se crea que palpita y que a veces estalla en el subconsciente llama la atención porque no es consciente. ¿De dónde me viene a mí ahora este escrupulo que de golpe me entra? ¿De dónde me viene a mí? Por ejemplo al pobre ateo él supo morir decentemente pero hay muchos ateos que mueren indecentemente ¿no? Sí cuando se mueren que venga al cura y Freud dice esto es indecente no eres amigo entonces se pregunta ¿y de dónde le viene al pobre ateo a los 80 años llamar al cura ahora? Tenía reprimido el deseo y ha subido el consciente pensaba que jamás sucedería tal cosa pero no tenía previsto que tenía al enemigo en la bodega el enemigo ha venido por sus fueros como diremos ahora y ha sucedido un desastre. Freud dice como el consciente es una pequeña parte del hombre ninguna pequeña parte de mi severo hay que estudiarla de abajo porque abajo están las grandes realidades toda la experiencia de la humanidad almacenada pues se explican por este me estoy saliendo un poco para explicar se explican por ejemplo hoy en día el hablar lenguas extranjeras por eso hay gente Catalina Imerich por ejemplo hablaba arameo perfectamente y la gente no había estudiado nunca iban los arameístas y dicen es que lo hablan más como del siglo I ¿qué pasa? hombre milagro no, no tanto milagro no tanto milagro bastado de llevar almacenado por aquí con un abuelo suyo arameo y que un buen día supiera a su consciente y se puso al mar estas cosas que decimos todos esto ya lo vi yo y Platón decía claro en tu estrella esto dice claro lo tienes visto un abuelo tuyo en tiempos del mamú primitivo te lo metió dentro y ahí lo tienes la cosa es que suba ahora veremos cómo a ver si hay camino la cosa es que suba si sube toda la experiencia de la humanidad está debajo porque tú no lo sabes no lo sabes pero está si encontraras camino para la salida de lo que tienes en las bodegas serías el sabio del mundo evidentemente está toda la experiencia humana más tampoco lo sabes tú instintos reprimidos de cuando empezaste a mamar infantilmente de cuando empezaste a pensar de cuando tu padre dio el primer grito a tu madre y tú estabas delante todo esto está ahí tú querías protestar pero dijiste no porque mi padre me pega al subconsciente y te ha quedado el complejo de edipo del cual vamos a hablar ahora bueno dejemos otra vez el material y vamos a lo nuestro síntesis de esta parte que vamos a borrar rápidamente el subconsciente forma parte del hombre más en cantidad mucho más grande que el consciente mismo y ese subconsciente es el lugar donde anidan digamos incluso alevosamente con malas intenciones las suciedades las turbieces las cosas incompesables que a lo largo de la vida hemos ido reprimiendo y que están ahí y como es materia acumulada y cada vez acumulada más cualquier día estas cosas vuelven por sus derechos ¿cuándo? y ahora bien se puede llegar aquí y Freud hace el psicoanálisis ¿cómo se puede llegar? a través de sus experimentos él nos dice ¿cómo? sí se puede llegar siguiendo el camino contrario estas cosas los perros atados que tienes en la bodega suben de vez en cuando a la conciencia porque si suben y descubrimos por dónde nosotros desde la conciencia podremos bajar a ellos así que suben por los sueños eso es fundamental interpretación de los sueños los sueños son las escotillas la cuerda la trampilla por las cuales el subconsciente aflora lo digo con una figura muy suya y muy hermosa la bodega que tenemos todos debajo está habitada por infinidad de fantasmas es su palabra fantasmas duendes es bonito pensar así ¿verdad? estamos aquí a la luz y a la luz está esto pero aquí abajo esto no es de fantasmas duendes de noche siniestros tristes con Drácula y cosas de estas todo esto se mueve por ahí en las tinieblas tan en las tinieblas que el ojo que es la conciencia ni siquiera los ve no se entera están ahí moviéndose y tramando contra el conciente porque quieren subir como están llenos de densidad de pulsión empujan pero claro como el conciente es tan educado vive en el piso de arriba en el piso noble de la casa las trampas puestas el conciente se mueve por la luz es un gran señor y estos de abajo no se atreven a asomarse porque si asomaran lo reprimiría inmediatamente pero cuando arriba en el piso se hace el silencio y duerme el señor de arriba duerme los duendes de abajo empiezan a empujar con ellos suben suben por la escalera del sueño el cual sueño se vale siempre de residuos de la vigilia expresión de residuos los sueños tienen algo siempre que ver con lo que se ha hecho o pensado durante el día se valen pero son pillos si estos sueños levantaran la trampilla estos sueños significan los duendes durante el sueño y asomaran con todos los sucios que son habría tal sobresalto en el conciente que el conciente se despertaría ya los mandaría otra vez para abajo y ellos listos que lo saben se asoman planteando el terreno de puntillas negros van asomándose y se asoman disfrazados de los residuos de la vigilia del día no se estaba pensando en un problema y a caballo de este problema saldrá un duende de los de dentro durante el sueño por esto el psicólogo el psiquiatra cuidará mucho de que el cliente le explique los sueños porque los sueños el cliente dirá no si es una cosa que yo ya estaba pensando anoche cuando me dormía y luego durante eso justamente que tú lo pensaras cuando te dormías y que luego hayas seguido la realidad durante el sueño no significa nada más que lo que te haría el sueño es tan listo y tan importante que se ha valido de los residuos conscientes de la vigilia para disimular su porquería y suciedad y asomarse de forma que no hiciera mucho ruido ni llamara la atención y durante 4 o 5 horas de la noche se paseara el duende como señor por el piso negro así que el sueño no es más que la puerta de abajo que se abre y los duendes que suben los duendes que suben duendes que para no hacerse notar y campar a sus anchas por la casa se visten de residuos de la vigilia por esto los sueños siempre vienen traídos por algo del día en otras palabras se pueden de alguna forma provocarlos muy bien bueno ya tenemos el camino no nos ha interesado demasiado estos duendes siniestros que viven en la bodega y que ocupan nueve décimas partes de nuestro ser si tenemos bodega se mueren de ganas por subir arriba y suben solamente de noche durante el sueño cuando la conciencia duerme al subir si tú puedes recordar un sueño el médico que sabe estas cosas sabe interpretar los sueños recuerden que toda la humanidad ha vivido obsesionada por los sueños obsesionada la cena del rey baltasar y el rey baltasar se muere de miedo ha soñado ha visto en sueños una cosa rara llama a daniel y daniel le dice oh esto es fácil manete que el fares has sido pesado y no das la medida tu reino has entregado a otro mañana morirás las tres se cumplieron tenía razón el sueño claro porque resulta que el rey en su subconsciente ya lo sabía en su subconsciente y claro resulta que el duende de lo que iba a suceder subió por la escalera y de noche se paseó por la casa el rey recordó el sueño daniel era un buen psiquiatra se lo interpretó y fue verdad pero lo que interesa es el camino contrario ah de forma que hay unas trampas por las cuales en silencio y de noche los duendes del subconsciente que son deseos reprimidos y escandalosos suben arriba y se meten en la conciencia sin hacer mucho ruido son discretos para no despertar la conciencia que si se despertara otra vez los encadenaba y los remitía reprimidos a la bodega si esto es así evidentemente hay una escalera desde la conciencia al subconsciente lo que hace el subconsciente con sueños con el sueño para no despertar el consciente lo puede hacer el médico o provocando el sueño la hipnosis por ejemplo o provocando un estado de inhibición de la conciencia o sea haciendo saber a los de abajo que la conciencia duerme para que se ponga de movimiento y el médico una vez abierta la trampilla por los de abajo se mete por la trampilla y va escrutando el interior el subsuelo de la persona como ven estamos otra vez en material de trabajo pero muy importante aquello que somos en el subconsciente lo repito no es consciente nadie sabe lo que tiene dentro pero lo tiene es importante no es un juego de palabras no es que yo no sé que tengo en mis bodegas pero tampoco me importa demasiado oye te importa tanto que lo que tienes en las bodegas constituye tu ser más que el propio consciente porque es mucho más por lo menos cantitativamente en cantidad es mucho más grande por tanto tú eres no tú consciente eres tú subconsciente y tú consciente si no sabes llegar al subconsciente no llegas a la gran parte de lo que tú eres por tanto ignoras como dijimos el primer día la gran parte de ti solamente cuando al ignorar el subconsciente hay que llegar hasta él porque desde él suben por ejemplo hay grandes represiones vamos a hablar enseguida las grandes enfermedades hay neurosis incapaces de ser explicadas sino desde el subconsciente no queda más remedio que el médico pueda bajar al subconsciente y denunciar tal cosa y tal otra pues esta cosa reprimida que tienes has de soltarla como sea retengamos estas pinturas y vamos al punto C del subconsciente recordemos que cada día en nuestra vida o de sueño o de inhibición de la conciencia tenemos acceso al subconsciente o si se quiere el subconsciente aflora al consciente y nos da sorpresas para bien o para mal una de las grandes sorpresas que da el subconsciente ahora estamos en el C es la religión Freud vio rápidamente que la religión no solamente es imprescindible en el estudio del hombre entiéndase como se entienda no solamente es imprescindible en el estudio del hombre sino que forma parte integrante del ser mismo del hombre es importante esta visión porque lo dice un ateo Freud es ateo hay un libro monstruoso tres volúmenes de Jones que se titula Freud y su vida y está diciendo Freud fue un ateo natural fíjense que está bien dicho no artificial natural así ni siquiera se metió con Dios incluso lo estudió como ven y como les he dicho por el monoteísmo y Moisés le interesó siempre la religión siempre él que era ateo no sé si ustedes saben que hay un librito muy mono no creo que usted traducido de Evelyn que se titula los dioses del ateísmo los dioses del ateísmo es interesantísimo ya que el teísmo tiene dioses y el ateísmo también sin dioses no vive nadie nadie son títulos interesantísimos los dioses del ateísmo no es que Freud que era un hombre que estaba naturalmente convencido de que Dios no es nada más que como diremos ahora totalmente convencido Jones dice es un ateo natural de naturaleza el que estaba convencido de que Dios no es nada sin embargo dedicó al estudio no de Dios sino de la religión del fenómeno Dios en lo humano dedicó toda su vida y para él la religión es uno de los grandes integrantes del subconsciente lo cual quiere decir que le da una importancia tremenda Freud da más importancia al subconsciente que al consciente como creo que ya se empieza a ver por tanto si la religión es importante no es del consciente es del subconsciente al revés de como pensamos luminosamente los afrancesados ¿verdad? los que dependemos de Descartes de la revolución francesa y el racionalismo bueno el subconsciente será importante pero tanto como la razón no bueno será en cantidad más extenso pero la calidad de la razón o de la inteligencia o de la conciencia es infinitamente mayor que la del subconsciente cuidado con estas cosas las verdaderas jugadas opciones del hombre se juegan en la bodega arriba como los grandes jugadores de cartas en la oscuridad en la oscuridad al revés no se juega al revés se hacen las cosas normales y corrientes y a veces bastante anormales las normales y corrientes están debajo ¿y qué es la religión? hemos dicho ya que es una enfermedad es una neurosis aparte de aquí no lo volveré a decir la religión es una neurosis por tanto enfermedad como lo volveremos a utilizar repito que es material de trabajo que no juzgamos ahora claro te dan una herramienta y pues aquí está la herramienta juzgarlo nos interesa desde luego lo diré alguna vez a lo largo del curso porque es muy importante el fenómeno religioso en el hombre evidentemente evidentemente hay que decir que en la historia de la humanidad el 99% de fenómenos religiosos son enfermizos eso sí que hay que decir en la historia de la humanidad digamos en el patrimonio humano pero también en la persona humana la religión sea lo que sea no ha llegado a ser pura en el hombre ya lo vimos algo en Marx ¿se acuerdan ustedes cuando decíamos Marx y Feuerbach que la religión Dios no es más que la proyección de la debilidad y la frustración humana Freud depende de Feuerbach al que conoce muy bien lo leyó todo así que sí de verdad es importante el tema el instrumento lo dejamos ahí pero es importante la religión para bien o para mal es una enfermedad de la humanidad y para muchos humanos no pasa la enfermedad luego eran ellos lo que hacen si se curan o no se curan de la enfermedad pero no lo rechacemos sin más desgraciadamente o quizá afortunadamente la religión es una enfermedad ¿qué clase de enfermedad? y Freud acude otra vez al subsuelo pero esta vez de la humanidad por tanto volvamos a pintar el consciente el consciente está aquí es lo que sabe la humanidad de sí misma y lo que no sabe la humanidad de sí misma en lo que no sabe está el fenómeno religioso la religión hay que buscarla no solamente la religión en sí no es subconsciente sino la génesis de la revolución es subconsciente la religión nace en el subconsciente de la humanidad en las primeras experiencias le leo unos textos inmediatamente en los albores la humanidad era animista dejemos esto significa que todo está poseído de algún espíritu y el animismo produjo por primera vez como primer producto el totemismo el totem sabe mucho Freud no es verdad esto pero le va bien hay que hacer una crítica acerva contra Freud cuando se mete como aficionado por las religiones esto no es verdad él admite una progresión de las religiones de una meta determinada y positiva el monoteísmo que no es así justamente hoy los grandes estudiadores de religiones opinen que es lo contrario el hombre al principio fue monoteísta luego se degrado pero a Freud no le va bien bueno no conocía el tema ya lo he dicho pero interesa porque aún por caminos equivocados se llevan conclusiones buenas como ustedes saben la humanidad era en un principio totemista y el totem es nada más que el animal del clan importante que poner el totem con el clan un clan humano unas familias humanas reunidas y descubren cualquier día que un animal es su progenitor curioso ¿verdad? aquí está Darwin por ejemplo piensen ustedes en Altamira donde se cree que hay tanto totemismo el bisonte es el totem de la familia ¿qué significa? que la familia de alguna forma procede de aquel animal y segundo que de alguna forma está relacionada con él es el animal escudo emblema de la familia y tutor de la familia la familia vive porque la protege el bisonte bien ese es el totem y por tanto como el bisonte es el padre cojan la palabra que vendrá encima el padre y protector otra vez la palabra si yo hablo así y ustedes traducen esto con una palabra puede ser Dios entienden si de donde va el bisonte o la cabra es igual es el padre origen de la familia y el protector de la familia pasen ustedes allá de y verán ustedes por donde van las cosas protege a la familia si la protege nadie puede tocar o hacer daño al animal totémico al bisonte sin que el animal se venga inmediatamente por tanto es tabú él cogió la palabra de polinesia como ustedes saben tabú significa marcado marcado o segregado intocable decimos tabú luego el bisonte es el padre del clan es el protector del clan a nadie a nadie se le permitirá tocar el bisonte tocar significa hacerle daño incluso en sus representantes vivos como las vacas de hoy en India por ejemplo hacerle daño o hablar mal de él el que hable mal del bisonte piensen ustedes no blasfemarás el nombre de Dios el que hable estoy citando el monoteísmo el que hable mal del bisonte lo quemamos vivo lo apedreamos porque está tocando el animal que no se puede tocar se pinta se fija y protege ya tenemos el totemismo totem y tabú el animal protege a la familia porque es el padre de la familia porque es el tutor de la familia y no se le puede tocar de vez en cuando este animal reclama derechos sobre la familia claro el totem dice bueno como yo soy protector de la familia pues me has de sacrificar una cabra al año el saco generalmente sangría el animal tutelar de la familia exige el sacrificio por ejemplo texto al canto yo te saqué de Egipto yo soy tu padre me sacrificarás el primero que nazca el primo género ¿qué es eso? el animal el animal el totem exige sacrificios pero el hombre le ofrece sacrificios con lo cual tenemos el primer dado la religión primitiva era totémica el animal totémico es padre y protector de la familia el animal totémico de vez en cuando exige unos derechos como puede ser un sacrificio incluso humano el primogénito por ejemplo o por ejemplo una gavilla la primicia de la cosecha lo exige y se le da a Dios muy bien y en este contexto resulta que el hombre se da cuenta de que Dios que es padre y tutor al mismo tiempo es devorador eso es importante por tanto pongamos aquí y vean ustedes que neurosis salen de estas complicaciones pongamos aquí el totem no usemos la palabra Dios y así no duele a nadie el totem ¿qué tiene? por un lado es padre por otro lado es protector y por otro lado es devorador por tanto exigente y ahí viene el gran problema un buen día los hombres dijeron ¿y por qué le hemos de dar cabritos a Dios? matémosle a él y empezó el ritual de eliminar el sacrificio matando a Dios esto lo hace divinamente el cristianismo encarna a Dios y lo mata y todavía lo está comiendo en la comunión perdonen la irrespetuosidad pero están encarnado todo esto que aún las religiones más actuales piden de estos ritos no es que Dios se come al hombre a sus primicias como el Dios de Israel que exige diezmos y primicias y primogénitos sino que además el hombre a veces se cansa y dice ¿qué caramba? se terminó con este Dios es la revolución de la religión ¿no? y entonces el hombre se come a Dios para que Dios no se lo coma a él hemos devorado a Dios Dios por tanto ha sido devorado repito esto existe todavía en muchas religiones por ejemplo la cristiana que para poder devorar a Dios lo ha hecho hombre y lo está devorando todavía pero hay un problema los hombres mataron a Dios a su totem y el totem dice vengo a un muerto y dejó en el hombre el sentimiento de culpabilidad impugnado el hombre sabe que ha matado a Dios lo sabe y al saberlo tiene el sentimiento de culpabilidad se instala la culpabilidad y como él no quiere oír este sentimiento comete el primer error cuando la conciencia le dice has matado a tu padre en Israel se dice has traicionado a tu Dios que te sacó de Egipto es lo mismo exactamente en el Génesis se dice has transverido el mandato de Dios de no tocar el árbol prohibido entonces el hombre dice que he hecho lo dice Adán que he hecho me he escondido lo ven ustedes como saca cosas de todas partes yo vi que había hecho mal y me escondí ya tienes un hombre escondido es típico la conciencia dice que has hecho y el hombre que no quiere sufrir por haber matado a Dios coge la indecencia que ha hecho y la mete en el subconsciente lo peor que podría hacer la primera rata para que la conciencia no le diga que ha matado a Dios coge el sentimiento de culpabilidad y lo mete en la subconsciencia en el subconsciente que es donde es realmente peligroso ahora está libre este movimiento en la conciencia las realidades están controladas están a la luz en el subconsciente las realidades están descontroladas por tanto uno de los sentimientos primitivos del hombre es haber matado a Dios como el hombre no quiso que la conciencia le recriminara haber matado a Dios ahogó reprimió el sentimiento de culpabilidad e hizo lo peor que podía hacer lo relegó al subconsciente desde donde este sentimiento ahora en la noche sin que se entere nadie está dando sus bocados al hombre y lo tiene enfermo incurable es una enfermedad incurable una neurosis obsesiva aquí está sentimiento de culpabilidad llaman los cristianos pecado original no sabe cristianismo y bien ya lo creo y lo leyó bien el pecado original haber matado a Dios pero como esto es fíjense que ahora viene lo importante como esto es humano digamos en el en el vintel en la aurora de la humanidad sucedieron estas cosas en la tribu humana por tanto en el clan ahora digamos que aquellos a nivel de totem ya lo he puesto aquí uno grande nivel de totem segundo a nivel de clan número dos también sucede lo mismo ¿qué hizo el clan totémico? el clan totémico era un clan familiar y entonces resulta que en el clan familiar como todavía entre los monos estoy citando y no comparando la familia humana a los monos evidentemente aunque evidentemente nos parecemos mucho gloriosamente a los monos gloriosamente dice Freud el clan totemista totémico antes o después de matar a su Dios esto no interesa era un clan familiar y en la familia pues se unían la familia estaba el padre y la madre vinieron los hijos pero en un momento dado no de cada familia sino de madurez de la familia estaban las cosas jerarquizadas el macho padre la hembra madre y luego los hijos e hijas y a veces nietos al lado de ellos una jerarquía un buen día los hermanos los hijos de la primera pareja quisieron cohabitar con su madre es la página la voy a leer una página tremenda de febrero él noten que él está queriendo hacer historia él dice esto sucedió así y lo llevamos en la bodega como veremos en el número 3 que nos falta primero matamos a Dios está explicado segundo ahora ¿qué pasa en el clan? en el clan hay una jerarquía que se respetó seguramente durante años depende de cada familia esto no es historiable pero Freud sabe que sucedió así los hijos quisieron cohabitar con la madre y el padre que era el tirano número uno y era un gran poderoso alejó a los hijos fumacen todavía los alimentos y los dejó inactivos sexualmente él poseía a su madre y las hembras que nacían del primer matrimonio también las poseía el padre no los hijos que no tienen derecho y los hijos como el padre el sugerido ahora el padre no les deja hacer los hijos ¿qué hacen? pues aceptan la vara del padre eso la tiranía la aceptan y se callan en otras palabras que el deseo obsceno de poseer a su madre le ponen cadena y lo mandan al subconsciente segundo error lo peor que podían hacer mejor hubiesen poseído a su madre que meter ese deseo en el subconsciente porque volverá el deseo así que la horda de hijos se repime porque el papá no les deja es la ley es la primera ley no se puede poseer a su madre eso se llama la ley del incesto famosa ahora vendrá todo esto enseguida no se puede poseer a la madre entonces el padre la impone los hijos aceptan la ley el super yo esto está feo y cada vez que les viene el deseo de poseer a su madre como esto está muy feo cogen el deseo lo encadenan y lo meten en el subconsciente y así vive la familia feliz feliz con todos los monstruos debajo y un buen día los hijos cansados de la tiranía del padre repiten la escena del totem matan al padre y se lo comen para poseer sus cualidades de fuerza masculina la devoración el canibalismo de los caníbales así que el clan como tenía el deseo reprimido que no se debe reprimir cuando el deseo estuvo estuvo super cargado se pusieron de acuerdo todos los hermanos o nietos incluso hermanos y sobrinos todos juntos para cargarse al padre un buen día le dan el trastazo al padre y lo matan pensar en los hermanos Caramazo que es una reproducción de esto el dosto y esto lo matan sucede una cosa han matado al padre con lo cual han matado al padre y entra el número dos otra vez el sentimiento de culpabilidad no han hecho más que repetir a nivel humano lo que hicieron a nivel de divinidad antes antes habían matado a los dioses y les quedó un sentimiento incurable de culpa no tenemos dioses pero tenemos culpa lo hemos matado segundo no tenemos padre ahora nuestra madre es nuestra pero tenemos culpa hemos matado al padre y todo niño tenemos el número tres sabe que ha matado a su padre y ha matado a su padre para acostarse con su madre bien pero estaba la ley y ahora se puede ungar a la ley enseguida cual de los hermanos que había matado al padre va a poseer la madre los hermanos intuyeron rápidamente que si la madre había de ser de todos no había madre para todos entonces se pusieron de acuerdo en una cosa curiosísima sino que todos nosotros cuando queramos mujer la buscaremos fuera del clan paralelo al deseo de matar a Dios ha sido una muerte del padre un relegar al subconsciente el pecado el sentimiento de pecado culpabilidad y el deseo después de acostarse con la madre pero como hay tantos niños que lo desean igual entonces no vamos a buscar nuestra hembra fuera del clan exogamia porque dentro del clan acostarse con una semejante madre o hermana es incesto es pecado aparece la ley del incesto pero sobre un subconsciente otra vez es que hemos matado a nuestro padre aquí aparece por tanto el número 3 que se dice ya así de claro complejo de edipo como Freud nos confiesa en su autobiografía en su autobiografía dice que se dedicó durante 3 años de tira noche y día a leer las mitologías griegas y romanas y las conoce las conoce edipo lo conocen ustedes verdad es el pobre niño que fue desechado por sus padres y porque iba a ser rey según el oráculo y su padre no lo quería y lo echó en el bosque pero el niño alimentado por un animal por una cabra creció la esfinge había dicho bueno la esfinge griega había dicho a su padre que ese hijo edipo lo que haría sería crecer y al crecer le mataría a él y se casaría con su madre la esposa claro porque esto no sucediera el padre manda al niño al bosque para que se muera lo tiran lo dejan abandonado en un matorral el niño tiene suerte lo alimenta una cabra siempre sucede pensar que el lomo Rómulo y Remo son también dos salvados de un matorral por una loba es también en mitología muy vieja la cabra alimenta al niño el niño crece y cuando se siente con fuerza no sabe nada de nada tiene subconsciente lo es subconsciente no sabe nada de nada ni de la promesa ni que el rey de Tebas sea su padre ni que Yocasta sea su madre no sabe nada de esto el niño crece como el buen salvaje va creciendo todo fuerza todo esplendor todo y un buen día cuando ya tiene 20-30 años los griegos no cuentan dos años pleno de primavera y de puerta entiende un camino y va hasta Tebas pero cuando tú en la ciudad de Tebas en el puente se encuentra con un señor y él quiere pasar porque el puente es estrecho el señor también quiere pasar y entonces se rey con todos lo voy a pasar y como es tan bruto el hombre la bofetada y se saca el cuchillo y lo mata era el rey su padre a quien no conocía y se va y entra a Tebas y la primera mujer que era explosiva de belleza se enamora totalmente de ella y la mujer es la madre su madre pero como se entera un poco que el padre ha muerto y tal al final se casa el incesto Edipo comete incesto o sea se casa con su madre el complejo de Edipo es aquel hombre que mata a su padre lo ven aquí devoran a Dios primero después devoran al padre del gran mata a su padre se casa con su madre por lo tanto comete incesto que estaba totalmente prohibido y vive totalmente bajo el complejo de pecado toda la vida vive en pecado Edipo el complejo de Edipo el complejo es el complejo de culpabilidad de Edipo el cual es muy densa la expresión todo el mundo la usa para que se ve para que se usa el complejo de Edipo es el complejo de culpabilidad en el subconsciente que tiene Edipo porque Edipo es aquel que ha matado a su padre para casarse con su madre lo que hicieron los clanes primitivos eso es todo y toda la humanidad está enferma de este complejo todos tenemos complejo de Edipo ¿por qué? porque en el Número 3 sucede que el niño ya pequeño el niño ya pequeño nosotros cuando somos mayores todavía más el niño ya pequeño lo primero que quiere es poseer a su madre la adora a su madre la quiere para él es egoísta con su madre tiene un sentido la libido de que habla tanto el estímulo sexual no digamos de consumar un matrimonio claro porque Freud dice que todo esto es geográfica y temporalmente una cruz como vamos a decir ahora para terminar el niño lo que quiere es poseer a su madre sexualmente no lo piensa él en el consciente en el subconsciente sí porque toda la humanidad Edipo es testigo toda la humanidad lo que desea es poseer a su madre y por esto mata a su padre por lo tanto el niño a medida que crece va descubriendo que esta madre a quien él tanto ama y que quisiera para sí hay otro hombre que la posee que es su padre y por tanto el niño sobre todo en la pubertad lo que quiere es que desaparezca a su padre matar a su padre pero claro como no lo puede matar lo acepta encadena el sentimiento lo mete en el subconsciente pero desea matar a su padre en el subconsciente esto se traduce así yo no he matado a mi padre pero le quisiera matar y entonces el niño que somos nosotros tenemos en el subconsciente la idea de que nuestro padre es nuestro enemigo lo queremos matar por tener a nuestra madre pero al mismo tiempo durante toda la infancia ha quedado también en el subconsciente nuestro sentimiento nuestro padre es el que nos protege sin padre yo no estaría aquí ni podría haber sobrevivido y ahí la tirante mi padre es mi padre pero me estoy esto se llama la pubertad y esto sucede durante toda la vida y en todo el cuerpo termino ya porque luego en la segunda parte acabaremos de decir de hacer la síntesis se ha creído hasta ahora que el cuerpo es sexual en el sexo y dice Juan lo es toda la geografía del cuerpo zonas eróticas y erógenas lo son todo el cuerpo lo sexual no es más que la concretización en un punto de toda la sexualidad del cuerpo el cuerpo es sexual todo esto por un lado la geografía no tiene por tanto lugares en el mapa del cuerpo todo el mapa es sexual y segundo y se dice que el hombre es sexual a partir de la pubertad para adelante mentira el hombre es sexual desde que se engendra lo que pasa es que después de la pubertad la sexualidad pasa en una pequeña zona en una pequeña cantidad a la conciencia el hombre es sexual y sabe que lo es lo que no sabe el hombre es que lo que sabe de sexual es lo menos sexual que tiene esto es otro tema pero lo que pasa es que el hombre después de la pubertad sabe que es sexual y lo acepta y antes de la pubertad no lo sabe lo cual quiere decir que antes de la pubertad la sexualidad está pero toda en un subconsciente y después de la pubertad la sexualidad está no toda en el subconsciente aunque la gran parte y una pequeña parte en el subconsciente por tanto el hombre es un ser sexual desde que se engendra hasta que muere temporalmente todo esto se concretiza alguna vez en un acto sexual es lo de menos el acto es una pequeña demostración el hombre es siempre sexual y segundo con el cuerpo no es que el cuerpo tiene una zona sexual sino que todo él es sexual aun cuando en una zona determinada como en la línea del tiempo actúa más los sexos así como ustedes ven el complejo de Edipo es un complejo que define toda la historia del hombre en términos de religión porque lo que crea en el fondo es un gran complejo de pecaminosidad de culpabilidad y este complejo viene de haber matado al padre que representa a Dios por esto hemos dicho al revés empezamos matando a Dios luego matamos al padre y al final deseamos matar a nuestro padre caro nosotros en tres puntos la síntesis la haré al final pero si quiero leerles el texto de de Totem y Tabú el padre de la horda primitiva cual déspota absoluto reclamó para sí a todas las mujeres y mató o ahuyentó a los hijos como rivales peligrosos esa es la primera escena que hemos visto ¿verdad? macho número uno lo poseía todo los hijos se rebelaron los ahuyentó como hacen o los mató los más atrevidos pues los mató pero un día estos hijos se unieron y juntos vencieron mataron y comieron al padre que había sido su enemigo pero también su ideal esta en bivalencia del padre hay que recordarla siempre mi padre es mi enemigo pero es mi padre mi padre es mi enemigo pero es mi ideal yo mato a mi padre para poder ser como él o ser a todo el mundo yo mato a mi padre porque quiero ser mi padre ven la ambivalencia no le mato para destruirle sin más sino para colocarme yo en su lugar claro para evitar esto le voy a devolucionar los hermanos ya no quieren colocarse en lugar de su padre sino que van a buscar mujeres fuera para poder vivir en paz en el plan es una solución tras hacer esto no fueron capaces de recoger su herencia pues se estorbaban unos a otros los hermanos a consecuencia del fracaso y movidos por el arrepentimiento sentido de culpabilidad aprendieron a llevarse bien unos con otros se agruparon en un clan de hermanos mediante los estatutos del totemismo que excluían la repetición de una acción semejante y todos juntos renunciaron a la posesión de las mujeres por cuya causa habían matado al padre ya lo he dicho para buscar las mujeres en adelante tenían que conformarse con las mujeres extrañas tal es el origen de la exogamia estrechamente relacionada con el totemismo exogamia significa casamiento fuera de la junta la comida totémica comerse el animal totémico conmemoraba la horrible acción de la cual no solo surgió la conciencia de culpa de la humanidad digamos pecado original sino que también arrancan la organización social el incesto prohibido la religión y las restricciones morales es decir la religión como tal se basa en el complejo de edipo que posee la humanidad entera nadie se está la religión se basa he terminado ya podemos descansar la religión se basa en el complejo de edipo que padece la humanidad entera descansemos diez minutos si les parece me va a dar un�ar la religión es que es la religión es